Pagamos esa bandera y nos vamos para la tienda que está ahí en la montaña Pues yo vi que has mejorado un resto, ¿oís? Pues yo vi el video y los videos y Melo, Edad Muerte y todo Y rápido, muy rápido, güey Vamos, muchachos, que tenemos tantas cosas que me da miedo Viste que ya revivieron en la de allá, ¿no? Vamos a esta Vamos a ver compremos self, si, municiones el pollo compre lo que haya que comprar de municiones no, 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 comprarla, comprarla, apoyo rápido que nos van a llegar, voy a comprar un UAB o compralos, compralos, yo te pago la plata municiones, municiones y compraste tu self y acá también vienen unos bueno, ya, listo aquí están las municiones vamos por derecha, ok, bueno, eso es de la montaña ellos vienen también para acá, muchachos, ya vienen para acá nada, nada, nada pero yo lo vi, yo lo vi que venían para acá marcados pero tampoco lo veo bajando yo sé que estoy viendo con esta hijabuta culo porque estoy apuntando con el ataque aéreo para no dar boletearme pero bueno, 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 acá bajando abatido no, pero ¿a dónde venía? muertos uff, papi yo no sé si de manera un hacker o que hijo de puta, parcer pero marica, su unidad casi me baja, güeyón muchachos, caigan, 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 los espero acá tiene que haber un man muerto caen tus cosas sí, sí, claro, papi háganle, háganle sin mente acá está el chalec ah, a mí me grabó los cinco minutos clipe 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 últimos tres minutos áx Diana ah, creo que no me alcance a grabar ahí con ah, pan mierda ¡Gracias!